Así es, en efecto, muy amable, gracias. Durante dos meses aproximadamente, el templo acá en la Catedral de San Isidro del General permanecerá cerrado debido a las obras de mantenimiento que se estarán realizando a lo interno de la infraestructura. Todo eso que ustedes pueden apreciar a mi espalda prácticamente será reacomodado. Son alrededor de 123 bancas que estarán siendo sacadas desde lo interno y colocadas en puntos diferentes mientras se realizan las obras acá importantes, porque son dos proyectos. Estamos hablando del cambio del cielo raso en su totalidad y también lo que es la pintura interna. Son proyectos bastante importantes que se van a estar concretando y que tendrán una inversión de alrededor de 120 millones de colones. Escuchemos aquí lo que indican las diferentes autoridades con respecto a los diseños, con respecto también a las inversiones que se esperan hacer y cómo se van a estar financiando esas estructuras. Con la restauración de la Catedral, esto es pintura interna, renovación total del cielo raso, revisión del sistema de serchas, instalación eléctrica, reparación del vía crucis, movimiento obligatorio de las imágenes de San Isidro y la Trinidad, reacomodo de la sede episcopal y detalles menores, pero de igual valor y cuidado. Comunicamos que la Catedral, por un periodo de dos meses, a partir del 31 de julio, permanecerá cerrada. Las celebraciones se seguirán llevando a cabo en los mismos horarios en el Monte Tabor, ubicado en Barrio Santa Cecilia. Cambio de tonalidad totalmente, vamos a pasar de los tonos café que tiene Catedral, principalmente en las columnas que se ven como muy cargadas, de color muy fuerte, vamos a pasar a tonos más grises, no tan fuerte como las columnas del exterior, pero sí en una tonalidad muy clara en lo que son las paredes y un gris un poquito más fuerte a lo interno, pero manteniendo siempre una claridad. Ya esos colores pues fueron validados por el oispo, sin embargo ahí los tenemos, y hoy haremos con don Edwin las muestras, lo que es el cielo raso, se está financiando con un 78% de la ley de la Fundación para la Restauración de Catedral y un 22% se está financiando con recursos originados de las fiestas patronales. Eso significa en dinero aproximadamente 78 millones de colones de la Fundación y 22 millones de colones que estaría aportando la Catedral producto de las fiestas. Ese es el fondeo que tiene el cielo raso. Indistintamente de lo que podamos encontrarnos en la infraestructura de lo que estaba mencionando el ingeniero, de lo que una vez que se quite el cielo raso actual, veremos el estado en que se encuentran las herchas y veremos si hay que reforzarlas. No solamente reforzarlas en estructuras, sino que reforzarlas también en acabado de pintura, si tuviéramos que intervenirlas. Eso podría variar un poco los montos. Pero además de esa inversión, que son 100 millones, de colones 100 millones y un poquito más, está la inversión propiamente de la pintura. La pintura andará oscilando entre los 15 y 16 millones de colones, que son estas pinturas que estamos escogiendo hoy, o que las vamos a definir. Eso contempla el raspado de todo el... no el picado del repello, sino el raspado. El diseño planteado se ha venido haciendo análisis correspondientes durante todos estos meses atrás, donde, en base a un análisis acústico, el volumen del edificio, la materialidad, la cantidad de usuarios, se ha escogido un material de categoría muy buena, por decirlo casi que línea premium, que viene de Italia, con referencia a una empresa que lo vende en México, específicamente en Ciudad de México. También tenemos todo el análisis del tema eléctrico en la parte de iluminación, que queremos darle una nueva perspectiva, que nos dé un nuevo sentimiento interno, siempre teniendo un equilibrio con lo que ya existe, ¿verdad? Claramente. Como decía el documento, la parte estructural se tiene que revisar, porque no sabemos específicamente al 100% de las condiciones de las serchas que están soportando la cubierta. Precisamente en horas de la mañana se brindó una conferencia de prensa con el objetivo de brindar esos detalles propiamente, también para que la población se prepare, y que conozca un poco más en qué se estarán invirtiendo los recursos que se generan también de los festejos patronales que se realizan en cada mes de mayo. Es importante también que la población sepa que las eucaristías que se realizaban en el templo acá en la catedral van a ser trasladadas hasta Monte Tabor. Este centro se ubica propiamente en la comunidad de Santa Cecilia, acá muy cerca en la ciudad de San Isidro del General. Bueno, la catedral se construyó en la década de los años 50, más o menos. Por lo menos esos son los registros que se tienen en materia escrita, gracias a los manualitos que nos heredó el muy querido padre Álvaro Cotto. Las fotografías tenemos también, que gracias a Dios hoy por hoy tenemos un compañero que es un recapitulador de todo ese tipo de gráficas. Me refiero al padre Marcelino que conserva y anda en búsqueda siempre de esos recuadros, años 50. Si la conveniencia era estar en un templo y otro y otro, pero comenzamos a ver varios aspectos que no nos funcionaban. El tema de los parqueos, el tema de los espacios, inclusive también los mismos horarios. Y bueno, gracias a Dios ahí se nos vino a la memoria a uno de los compañeros la conveniencia de situarnos mejor en un solo lugar. Y aquí uno de esos espacios es justamente el Monte Tabor, que es espacioso, está relativamente cerca y la intención es bajar al lugar donde se ubicará la sede del señor obispo, lo básico. Se esperaría que los trabajos estén listos para el primero de octubre de este año y que se pueda hacer una celebración bastante importante. El promedio van a ser entre 8 y 10 personas por jornada. Aquí va a depender, ¿verdad?, de cómo es un edificio, pues, con cierta altura, ¿verdad? O sea, el proceso tal vez no es el más fluido, el más rápido para poder tener tanta gente a esa altura, pero con el equipo del andamiaje, algún equipo hidráulico que se va a tener internamente, pues, se va a lograr un buen avance por tramos horizontales, por decirlo, si estás dentro del templo, transversalmente, probablemente iniciando del altar hacia la puerta principal. Variables, 4, 6, 7 personas, según el requerimiento que se debe al proyecto. Y también trabajaríamos igual de 6 a 6 de la tarde, si hay que trabajar sábados y domingos, se elabora según el movimiento y el requerimiento del proyecto. Y sí, se va a hacer con los productos similares al que se usó afuera y usando todavía un primario, un sellador superior al que se usó afuera también para dar la garantía que se requiere y lo que solicita la catedral. Así que ya se preparan, ya prácticamente se está trabajando en la consecución de los materiales, en ese cambio de pintura del color acá al interno de la catedral, que va a ser completamente diferente al que se tiene en la actualidad y un proyecto bastante bonito también en el tema del cielo raso. Estaremos muy pendientes de todos esos trabajos, de todos esos cambios, por supuesto, acá en TV Sur Noticias. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro. En TV Sur, Pérez Celedón. Pérez Celedón.